Mujeres luchonas Es importante que se sigan levantando la voz, Andrea, para que estén escuchadas, para que realmente no sigan pasando todas las cosas que aún siguen estando en esta sociedad Totalmente, corazón. Yo lo que pienso es que hay que levantar la voz de una manera, sí, con valor, pero de una manera pacífica también, ¿no? Que sepan y que se entienda que no es una guerra en contra de los hombres. Insisto, hay muchos hombres que nos han ayudado y apoyado también en este camino por nuestros derechos, pero sí falta mucho por hacer. Es una pena ver las estadísticas, ver números. Justo ahí estábamos viendo, ¿no? Que decían que había 10 feminicidios al día, y los que se saben, ¿no? En nuestro país, y eso es inconcebible. Mujeres con mucho talento, con mucha capacidad, y que sigan recibiendo menos ingresos que los hombres por el hecho de haber nacido mujeres. O sea, son muchas injusticias que se ven, pero también, insisto, o sea, la lucha sí ha dado frutos, y sí creo que falta mucho, pero pues hay que, cada quien desde su trinchera, desde nuestras casas, enseñar a nuestras familias también, a respetarnos entre todos, a nuestros hijos varones, pues, el significado también de respetar a una mujer. Siento que desde la familia, ahora sí que nacen muchas de las cosas positivas y negativas que hay afuera. Y seguramente este año ya se supera la cifra de todas las que van a manifestarse, porque las calles ya están repletas ahorita, y se supone que hasta las 2 de la tarde se arranca. Exacto, es lo que yo había visto, ya que unas a las 2, unas a las 4, y ya desde ahorita dijeron, que qué, no me voy a esperar. Yo sí creo que se van sumando a esta causa, a estas marchas, pues, muchas mujeres, cada quien, o con su propia, ahora sí que con su propia lucha, pero a la vez son voz de todas. Entonces, a mí sí me parece bello y muy fuerte y también muy triste a la vez, ¿no? O sea, tener que estar luchando por lo que por derecho nos corresponde. No tendría que ser una lucha, tendría que ser normal que trabajemos en donde queramos, que se nos pague lo que queremos, que se nos trate como merecemos. Tendría que ser normal. Lo normal no tiene que ver ni la violencia, ni el rechazo, ni los malos tratos, ni minimizar, ni abusar. Es que eso no tiene que ser normal. Tenemos que empezar a ver que si, insisto, que si no iniciamos desde casa, empezamos con nosotras mismas, incluso nuestra actitud hacia otras mujeres, ¿no? Siento que entonces no, no sé, a lo mejor se puede avanzar, pero no tanto como quisiera. ¿Cuál es el episodio más fuerte que te ha tocado vivir como mujer, Andrea? Sí, perdón, bonito. Es que, ¿cuál es el episodio más fuerte? Bueno, pues a mí me han insultado de las peores maneras, ¿no? En redes. Tristemente también sucede por muchas mujeres. Los insultos vienen desde la edad que tienes, desde cómo te ves, a lo que te dedicas, desde apoyar un rumor que a nadie le consta. De muchas formas. No solamente son los hombres. Los que violentan a las mujeres y los que agreden, ¿eh? Déjame decirte también, eso es muy triste. Pero bueno, pues desde niña así pasa, ¿no? Desde niña ves cómo a veces te separan, te hacen a un lado, te minimizan, te burlan, te faltan al respeto. No se necesitan solo las redes para que esto suceda. Andy, desarrollando el tema de la violencia, me gustaría preguntarte, digo, es entendible, el enojo que puedan tener las mujeres por feminicidios, por las violaciones que han sufrido, pero a mí lo que no sé si tú como mujer estás de acuerdo en la destrucción de una ciudad, o sea, me refiero a que está bien la manifestación, pero no he alargado que siempre hay que destruir un monumento histórico. No, 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 exacto. Yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Evidentemente no quiero ni pensar los horrores que han pasado muchas mujeres con muchas madres, incluso que nunca más han vuelto a ver a sus hijas. O sea, eso es para volverse locos, ¿sabes? Y obviamente tienes que hacer de todo para ser escuchada, para exigir tus derechos, para que la ley haga lo que tiene que hacer. Sin embargo, sí creo que también tenemos que ser ejemplo de lo que queremos. Entonces, si yo no quiero violencia, no puedo ser violenta, no puedo llegar y destruir los negocios de personas de trabajo que a lo mejor a muchos les ha costado mucho levantar ahí, que le dan empleo a otros. No puedo destruir monumentos, cintar, agredir, poner en peligro y en riesgo a muchas otras mujeres que sí están marchando de manera pacífica, silenciosa, del corazón, ¿sabes? Siento que, ay, si yo no estoy de acuerdo. Con ningún tipo de violencia al final. Insisto, debe ser terrorífico, querer ser escuchada como madre, como hermana, como padre, porque también marchan hombres en estas marchas. Sin embargo, creo que no es la manera. También ellos mismos se ponen en riesgo, se pueden dañar. Yo siento que no es la manera.